Y, e iniciamos, mejor dicho, con categoría de programa de televisión. Muy bien. Y su programa de televisión, de inmediato que le digo, comienza el tiempo. Es... ¡Tiempo! Ahí está. ¡Métale, velocidad! ¡Niky Tink! Ahí está. Categoría de programa de televisión. Programa de TV. Programa de televisión. Vamos a ver si los muchachos están claritos. Ahí está. Mira, Niky Tink, tiene balance, tiene balance, tiene balance, tiene balance, tiene balance, tiene balance. Ahí está. Oye, mire. ¿Cómo hace? Muy bien. Ella puede. Oiga, ella porque lleva rodillera. ¿Por qué lleva rodillera? Oye, mire, se cae para eso. Para la caída. No, en verdad no sé por la que la lleva. Bueno, creo que era por la caída porque estuvo a punto de caerse. Mire, ahí está dibujando que eso es película... Perdón, es programa de TV. Programa de TV. ¿Qué curioso? No, programa de TV. Programa de TV. ¿Qué era? No, no. Programa de TV, programa de TV. ¿Qué we do? No, programa de televisión. Programa de televisión. Speed My Ride. Speed My Ride, no. Oye, este era bueno en el TV. Este era bueno. ¿Cómo hace más que... Overhauling? Overhauling, no, tampoco. Oye, esto es pelado, hay muchos programas de Cars. Cars, no. Este es programa de televisión, no es película. Ahí está. El programa de taxi, el programa de taxi. El auto fantástico. El auto fantástico. El auto fantástico, bien. Oye, clásico, de clásico. Lo hacía el gran David Hasselhoff. Claro que sí. Ahí está. Muy bien. Bien, bien, entonces... Niqueicha. Primero, Edric, ya está jugando un carro del 70. Un carro feo, ese carro de Niqueicha. Bien. Bien, entonces, personaje. Personaje. Personaje, viene para acá el personaje. Es... Arranca, 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 arranca. Dele rápido, Ricky. Oye, está pensando, está pensando cómo lo hace, cómo lo dibuja. Ah, ¿qué pasó? Este es un clásico también. Este es un clásico de clásico. Vamos a ver si los pelados saben. Ahí está. Viene el señor Ricky Man. Oye, cuidado, se cae Ricky. Epa. Por ahí. Cádiz se cae. Oye, mira, se cayó. Se tiró, se tiró de panza. Así se golpea la joya de la familia. Ricardo, cuidado con eso, ah. Ahí está. ¿Patrick, qué está haciendo? Oiga, lo veo bien relajado acá. Están posando para sus características fotos en Instagram. Claro, hay que practicar, ¿no? Hay que practicar para la foto. Así mismo se toma la foto, Patrick. Mire, tómenle una foto. Ahí, producción. ¡Crick! Ahí está. Impresionante. Muy bien. Y acá está Ricardo pasando páramos. El Ñagar en bicicleta o la piscina en la cuerda, como usted quiera. Ahí está. Mírenlo, mírenlo, mírenlo. No lo logra Ricky. Recuerden que si no pueden, pueden decir paso. El equipo decide cuando quiera, en el momento que desee. Ahora, se arriesgan y pierden. Pierden ese turno, ¿no? Así que realmente pierden esa oportunidad. Vamos a ver si Ricky lo logra. Ahí está. Muy bien. Sigue adelante Ricky. Trata de mantenerse. Uy, le cuesta a Ricky. Sí, sobre todo en la par del centro. Sobre todo debe ser por el peso, Ricky. Un tipo con bastante peso. Vamos a ver entonces. Es que ahora se cortó el pelo. Volvió a ser Mr. T. El cabello lo ha ayudado a balancear. Ahí está. Vamos, trae. ¿Qué pasó? Dice que no pasa. Viene con la próxima categoría entonces. Un, dos, tres, cuatro. Próxima categoría es cosa. Cosa. ¿Y es? La categoría es cosa, cosa. Puede ser cualquier cosa. Pueden dibujar desde un objeto hasta un competidor de callecita. Porque es una cosa. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver qué pasará. Viene Jocelyn. Mire. ¡Eh, eh! Es con una sola mano, dice. Es con una sola mano, dice. Sí. Pero ya puede tirar besitos. Tire besitos Jocelyn allá al equipo. Eso. Muy bien. Al equipo robo allá. Que están reclamando. Tira besitos Jocelyn. Cómo se le da un tema de los besitos a la muchacha, ¿eh? Ahí está. Viene, viene, viene. Cosa. Es cosa. Es cosa. Es cosa. Venga, 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 venga. La tijera. La tijera. Sí, tiene que regresar Jocelyn. 12. En campana. Se detiene el tiempo. Vamos, 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 vamos. Ahí está. Viene. Muy bien la tijera. Qué bonita la dibujó. Muy bien. Oye, dice el señor vaquero que si Jocelyn tiene cinco segundos para haberse agarrado con la otra mano. Bueno, oye, pero eso ya es una cuestión de los hueleses. No me esté preguntando a mí, señor cowboy. Oye, mire cómo aprieta los labios la muchacha. Ahí está. Excelente. Campana. Y el equipo amarillo tuvo dos aciertos y el tiempo fue de 5.03. Ahora. Ah, le suman cinco segundos. Ah, le suman cinco segundos a los hueleses. Acá me lo dice el señor Teco. 5.08 sería entonces, ¿sí? 5.08. 5.08. Ahí está. Viene el equipo escarlato entonces a hacer su parte de la prueba. Dos aciertos en cinco minutos con ocho. Bien. Vamos a ver. Se prepara por acá. Mire, viene la niña Caro. Viene Anapel. Ah, Anapel quedó hace un rato. Muy bien. Échese para allá que después ve lo que tengo por aquí escrito. Oiga, denle para allá. ¿Qué pasó, Bianchers? A ver. Vamos a ver. El programa de TV. Ah, esta. Ah, si no sabes, el equipo rota en panga. Ajá. Bien. Vamos. Pues. Vamos a arrancar. De inmediato que le digo. Programa de TV. Programa de TV. Programa de TV. Dale, adelante. Compórtate. Compórtate. Compórtate o te canto. Bueno. Ahí está. Vamos, 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 vamos. ¿Qué pasó, Pez? Espérate. Corta, 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 corta. Corta. A la Paula. Tiene que volver a la campana. Venga. Lo que pasa es que hubo un problema técnico. Venga. Hubo un problema técnico. Ahora, producción. Yo creo que sería bueno que cambiaran, porque creo que un competidor me escuchó. Sí. Vamos a cambiarla. Ajá. Sí, escuché. Estaba muerto la risa. Hasta que se reía. ¿Ya? Yo no voy a decir. Está fácil igual. Está fácil igual. ¿Tú crees que es fácil pasar? No, pero no fue culpa mía. Fue a Camille que se equivocó. Muy bien. Bien, ¿eh? ¿Qué pasa? Está fácil la que viene igual. Ahí está. Viene. Muy bien, adelante. Eso está fácil. ¿Qué le pasa? Eso lo sabe cualquiera. Ah, bueno, ahí está. Empezamos el tiempo de vuelta. Vamos a ver. Viene la niña Ana Paula. Ahora sí, el cronómetro está en cuenta regresiva. Muy bien. Eso está fácil, ¿eh? Programa de Televisión, recuerden. Está facilito. Ahí está, mire. Ella dibuja por ahí. Siste por allá. Ajá. ¿Y qué es eso? Ajá. ¡Qué, qué, qué, qué! La lotería. Muy bien, la lotería. Ahí está, regresa. Y el que me había escuchado, el que me había escuchado era el vaquero. Está muerto la risa vaquero. Sí me había escuchado. Era un tramposo. ¿Cómo se reía? Ajá. Ahora viene el personaje. Y está Melfi por acá, otro personaje, ¿eh? Un tipo serio. Y Melfi. Muy bien, viene personaje. Personaje. Dele. Ahí está, métale, métale, métale. Acá lo tengo producción, ¿no? No. El personaje del primer set. Del primer set. Ahí está. Personaje del primer set. Personaje del primer set. Ajá. Ahí está. Viene Melfi. Viene Melfi a meterle velocidad. Vamos a ver. Porque este personaje hace un par de días también relució acá en Calle 7 de Panamá. Vamos a ver si lo adivinan. Ah, Melfi, estoy enredado. ¿Cómo lo hago? Ahí está. Vamos a ver. No puede escribir, no puede escribir. No, no, no. ¿Qué es eso? Patri, ¿qué dice ahí? Mark, Mark, Mark. Anita, Anita. No, no, no. No, pero no tiene nada que ver. A ver. Ahí está, Sia. Es que no tenía nada que ver tampoco lo que escribió. Nada que ver. Yo no sé ni por qué escribió eso en verdad. ¿Para qué? A ver. Un nominado. Un nominado, dice. Este pelado escribió y perdió más. Los mártires, los mártires. Rubén Blay, Rubén Blay. Rubén Blay, dice. Ahí está. Bueno, regresa. El equipo de bolsa que me tiene que decir, equipo amarillo. Pero, ¿por qué escribió Patri? Nunca entendí. Está por Patri, ya dice. No entendí. Viene subiendo Teco. Vamos a ver qué dice Teco. Ah, bueno. La regla es prohibida escribir. Dice, como escribió, es nulo. Entonces, seguimos. Cosa, cosa, cosa. A ver, el equipo amarillo exodó aciertos. Así que si Carolina, entonces, lo hace en menos tiempo, igual se lleva el set. Cosa. Lo de Melfi no fue válido, ¿eh? El equipo de hueses. Ahí está. Mire, ahí está Carolina. Sí, 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 regresa, regresa. Vamos a ver si lo hace en menos tiempo. Si lo hace en menos tiempo, lo gana el equipo rojo, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver. Oiga, vaquero, cuidado. Cuidado. Ahí está. Viene, 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 Caro. Muy bien. Oye, buen equilibrio de la niña, Caro, ¿eh? Buen equilibrio. Buen equilibrio. Buen equilibrio. Campanada. Y se empata la competencia. Dice que no se vale porque Caro tiene tres manos. Que los pies son como si fueran manos. Iba agarrada ahí de la cuerda en la parte de abajo. Muy bien. Uno a uno. ¿Está satisfecho? Sí, muy bien. Perfecto. Uno a uno. Ahora el equipo rojo inicia. Está cara de pocos amigos. ¿Qué le pasó? ¿Está bien? ¿Todo chévere? Esto duela. ¿Te duele la cadera? Está rapado. Bueno, por ahí le vamos a mandar al señor Honorio que le ponga cofal. Tranquilo, no pasa nada. Bien. Bien, entonces, Bianchers. Seguimos. Vamos, bien. El set va a ser el set número tres de preguntas. Y comenzamos con película. ¡Película! ¡Préstenme atención! ¡Película! Que después me están preguntando tonterías. Ahí está. Ahí está. Película es... ¡Tiempo! ¡Dale! Tienes que darle. Si no, pasen. Miren, miren, miren. Miren cómo camina ella. No le gustó. No le gustó. Miren. Miren cómo camina. Oye, ella va como con algo en el pamper. Cuando camina, parece un baby. Parece un baby. Ahí está. Vamos a ver. Miren, 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 miren. No se agarre. No se agarre, Bianca. Con una sola mano. Esto. Agárrese el casco ahí. Duro ahí en el casco. Esto. Ven, hacía pifia y todo. Ahí está. Bien. Vamos a ver. ¿Qué va a hacer? Dice. Ajá. Es como que... Ajá. Es una película, recuerden. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es? Ay, ay, qué hago, dice. ¿Qué hago? Le está haciendo un ojo. Pero sí, ¿qué? ¿Qué hace? Sí, pero... ¿Esto qué es? Yo robot. Yo robot. No, yo robot. No. ¿Esto qué es? Dios mío, santísimo. ¿Cómo lo van a adivinar? Sigue, sigue. Imaginación, no viste la película. ¿Cómo no la va a ver? Un clásico. A ver. El silenciador. El silenciador, dice. El silenciador. ¿Qué película? No. No, yo tampoco. Sobera, la que está amistándola. No. No, a ver. Jason. Jason, no. ¿Qué? No, no, no. No. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el vaquero? Siniestro. No, ¿qué dice? ¿Qué? Pasa. Pásala. Si pasa, no tiene que regresar. La pasa. La pasamos. La pasa, dice. Era el silencio de los inocentes. Sí. Él nunca lo vio. Seguimos, seguimos, seguimos. Rápido, rápido. Y la categoría es, señoras y señores. Ahí está. Comida, comida. No tiene que regresar. Muy bien, ya falló. Ahí está. Comida. La categoría es comida. Comida, comida. Comida, comida. Ajá, sí. La película de Ramiro la ha visto. Sí, ya he ido acá la película. El silencio de los inocentes. Lo curioso del asunto fue que el vaquero dio el silencio. El silencio de los inocentes. Pero no completó la frase. Por eso, entonces no fue el punto válido. ¿Por qué no la dijo completa? La tenía ahí. ¿Qué pasó? No, no me sabía el final. Final, muy bien. Ahí está, comida, ahí está, comida. Comida. Comida, comida, comida. Amburguesa. Amburguesa. Ah, sí. Pero, 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 pero. Amburguesa de pollo. En carne. No, don't. Escribió una letra. Es un símbolo, es un símbolo, no. Es una letra. ¿Qué dice el O.S.? Yo no sé. Un Big Mac, un Big Mac. Es un Big Mac, es correcto. Pero bueno, regresen, Mayro. Vamos a ver qué dice el O.S. Reclámenle el O.S. A mí no me vengan a decir nada. Ahí está. Bien. ¿Qué dice el O.S.? Ahora, lo cierto es que el símbolo de ese presa son dos aros. No es una letra propiamente. Te lo dice inclusive en...